No, por favor. Esto tiene espina. Mira, mira loco. Que no se me corte la planta abajo. Es el primero de la planta. Mira, mira. Esta espina. Mira, esta lucha. Esta lucha. Este es el otro. Esta es la lucha. Esta es la lucha. Esta otro aquí en este. Este lo voy a dejar para semillas. Porque este tiene dos. Este es rayado. O creo que hay otro chiquito atrás. No lo voy a dejar para la próxima semana. Pero una semana más. Esta es la lucha. A ver como meto las manos. Este tiene penas. Aquí está otro. Oye. 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 Lo pego aquí. Oye. 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 Esta es otro. Aquí esta otro. Este está gorduro. andan carros pasando por el otro lado ok 2, 4, 6, 7 ok, está bien señorita corto este chiquito o lo dejo este chiquito creo que lo voy a dejar cortar este gordo este está gordo no voy a poder cargarlo